Música Línea de la chacra En la zona de Candelaria, allá tenemos la estancia jesuítica de la Candelaria, justo a donde se está dirigiendo la cabeza del incendio. Acá estamos en el flanco derecho protegiendo la casa, con un agente de la zona y bomberos de Villa de las Rosas. El viento continuamente cambia, parecía que se venía arriba de la casa, pero se descolgó por allá y se está yendo hacia la estancia. Bueno, no te voy a pasar mi foto porque aún estoy esterizando.